¿Qué ole? ¿Qué andamos, raros? ¿Cómo andamos, eh? Espero que bien. Bien, ma, chin. Bueno, el día de hoy, mor, nos vamos a aventar unas, les voy a decir papas con machaca, güey, pero, pero no, vamos a echar una machaca, la vamos a hacer con verdura, vamos a picar un tomate, chiles canelos, una cebollita, y vamos a acompañarlo con unas papas fritas, güey. Les diría, no, pues, con frijoles, que obviamente esta madre, pues, va acompañada con frijoles, güey, como cualquier mexicano, pero, para mi suerte, para mi sorpresa, más que nada, normalmente yo nunca pongo frijoles a cocer, es más, no es normalmente, nunca lo hago, lo hice una vez y se me echaron a perder, porque, pues, no, este, entonces lo que hago es que voy aquí a la vuelta de mi casa a la tienda, pero yo que voy a la tienda, y que llego, y que le digo al morro, de una ventanita, porque ahí nos despachan ahora, y que le digo, oye, güey, no tiene frijoles, y que me dice, no, güey, no, no hay frijoles, y que le digo, no mames, neta, neta, pues, no hay frijoles, güey, ni en esa tienda, ni donde busque a los alrededores, no hay frijoles. Entonces, vamos a acompañar la, la machaca con su, con su verdurita, con unas papas fritas. Simón, vamos a ver cómo nos sale, pues, está bueno, morro, pues, ahorita la seguimos, entonces. Miren, morros, pues, miren, ya piqué la, la papa, si se fijan, no le quité la cáscara, yo, en lo particular, normalmente nunca, nunca se las quito, le puedo, le gustaría darles una explicación de que no, más saludable, más proteínas, o más esto y lo otro, pero no, no es por flojera, simple y sencillamente me gusta la papa con cáscara. No pasa nada, si se la come, no va a pasar absolutamente nada, entonces, ya está picada, más o menos ese es el, 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 el grosor, entonces vamos a pasar a guisarlas, ya para guisar lo que es la, la machaca. Ahorita, morro, no le dije yo el presupuesto, es bien cabrón, güey, la neta, poder decir algo, ¿por qué? Porque esta madre es, cada vez está más cara que la chingada, güey. Si ahorita la voy a echar como, esta bolita la voy a echar nomás, chinga su madre, la demás verdura, está bueno. Bueno, entonces, pero si nos hacemos un presupuesto, esta madre va a salir como para dos personas, y serían como entre cincuenta y sesenta pesos aproximadamente. ¿Está bueno? Ok, morro, pues, ahorita le seguimos entonces. Mira, morro, ahorita les dije, no, güey, voy a hacer la machaca con verdura y la chingada y unas papas fritas para acompañarlo, pero, hubo alguien ahí que me aconsejó que no, que saber muy pinche mamón, cuando normalmente la machaca, pues, la guisamos con las papas, pues, entonces, pero bueno, fue un consejo, lo agarré, espero que, que, que pegue, si no me voy a pegar una pinche encabonada bien machín, pero bueno. Bueno, ya tenemos las papas prácticamente hechas, ya ahorita echamos lo que es la verdurita, que esa va a estar más, más rápido, ¿no? Esto tienes un proceso de que echar las patas más o menos unos diez, quince minutos, ya echamos la verdurita, vamos a darle unos cinco minutos más, ya para después echarle ya el puñito de machaca. Está bueno, morro, pues, bueno, a ver cómo chingada sale esta madre, a ver pues. Mira, morro, pues, ya le echamos la machacada ahí, este, pues, qué lástima, bueno, la neta que no los puedo acompañar con los paralones, o sea, los frijolazos, pero, pues, bueno, pinta y huele que esta madre va a quedar bien pinche machín. Ya, le digo, pues, lo acabamos de echar, yo creo que ya serían unos tres, cinco, diez minutos máximo, apagamos, tapamos y lo dejamos otros cinco minutos más ahí. Simón. Entonces, miren, para acompañarlo, ahí nos chingamos otros dos chilitos canelo, dos cebollitas, las acitronamos ahí, que es acitronar, es cuando llegar a una textura brillosa, transparente, sobre todo lo que es la cebolla. Entonces, se preparó básicamente igual que en el video anterior donde hicimos los tacos de pescado, nada más que aquí ya sería la mitad de un limón, nada más, sí, ya que el otro, pues, era un chingo, así que teníamos que chingarle tipo limonada ahí. Pero bueno, pues, vamos a tener que acompañar con esta madre, güey. Simón, esta madre está buena, está bien chingón. Ahora, pues, ahorita le seguimos entonces. Bueno, morros, pues, miren, esta madre ya quedó, esta madre ya se hizo. Ahí está, vamos a hacerle un zoom. Bien, la neta, se ve bonito, pues, sí se ve coquetón el asunto. Ahí ganó ya frijolanas, lo vamos a acompañar aquí con su tortilla de harina, vamos a pecar un poquito. Le disculpa a mi compañera de ejercicio, pero pues, ni nada. Hay que pecar de vez en cuando, el cuerpo también lo pide. Y si vamos a hacer algo mal, pues, vamos a hacerlo bien. Y, pues, como les mencioné ahorita, vamos, nos toreamos ahí dos chiles canelos con su cebollita para acompañarlo. Aquí, pues, a mí en lo particular me gusta mucho lo que es la salsa, la salsa sonora. Soy bien pinche fan de esta madre. Y ayer, no les comenté, ayer acompañamos esta salsita en el video de ayer de los tacos de pescado. Es una salsita casera que hizo mi santa madre. Y que todavía nos queda un poquito ahí. Pues, vamos a chingarle también con esa madre. Está bueno, amor. Bueno, pues, sería todo. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Echen la pinche mano ahí. No se aprienten, esta madre es gratis. Entonces, ahí lo vamos a estar esperando. Está bueno. Ya vamos a tener una dinámica. Les adelanto un poquito. Vamos a empezar a grabar ya con unas personas ahí. Ya a Cuaro. Ellos van a traer lo que es su alguna receta. Para hacerlo juntos ahí. Y lo vamos a acompañar con otra dinámica más. Vamos a ver si les gusta y si pega esta madre. Si pega, pues, lo vamos a seguir haciendo. Ahí traemos otras ideas. Pero, por lo pronto, esta es la más pronta que vamos a hacernos. Está bueno, amor, pues. Vamos a gustar esta madre. Y vamos a pelar gallo, pues. Sale, morros.